Buenas tardes Matías, ¿cómo estás? Hola Pachi, qué gusto estar con vos, como todos los miércoles en Canal 9, Plaza Realmente. Bueno, nos metemos de lleno con la información, te voy a hacer una primera pregunta. ¿Cuál es la nueva apuesta del gobierno provincial? Bueno, el gobierno provincial en las últimas horas llegó a un principio de acuerdo con las 10 provincias que componen el norte argentino, y en ese sentido, tanto las del NOA como las del NEA, lo que se está planteando es la idea de un norte grande. ¿A qué apuesta la región, digamos, plantea fundamentalmente intentar desarrollar en infraestructura y en la cuestión industrial al norte argentino? Cuando uno habla del norte argentino siempre tiene que pensar, Pachi, que estamos hablando de la parte menos desarrollada del país. Los índices sanitarios, los índices macroeconómicos son de los peores en relación con el resto de la República Argentina. Entonces, un poco capitaneado por Capitanich, justamente, que es el gobernador de Chaco, que fue jefe de gabinete durante el kirchnerismo, están apostando a un gran acuerdo de 15 puntos y lograr que el gobierno nacional financie dos cosas, fundamentalmente. La primera son obras de infraestructura, apuntando al tema viviendas y al tema rutas y caminos como eje central. Y, por otra parte, lo que tiene que ver con el tema del parque industrial. Cuando uno es el parque industrial, uno se le ha a veces tentado de decir promoción industrial, y no siempre es igual. El gobierno está pensando un poco más en un modelo de permitir algunas ventajas impositivas para las empresas que se radiquen en estas 10 provincias. Digamos, que se radiquen en La Rioja, Catamarca, Salta, lo que puede ser Misiones, también la figura de Formosa, Chaco, Corrientes. Tratar de potenciar, obviamente Formosa, tratar de potenciar que aquellas empresas que se radiquen en esta parte del país paguen menos impuestos como una forma de estimularlas y tratar de lograr un desarrollo del norte del país. Esto se va a conocer en los próximos años como Norte Grande. No es un proyecto nuevo, ya ha tenido otras alternativas, pero habrá que ver si esta vez se logra concretar, porque realmente significaría un gran cambio para las provincias. Bien. Y hablando de recaudaciones y estas medidas que podría llegar a tomar el gobierno, también hay otra noticia que es que está creciendo la recaudación nacional, ¿no? Viste, yo busco buenas noticias. Vos me pediste que busques, yo busco buenas noticias, a ver si te puedo contar cosas que no sean tan negativas en este espacio. La buena noticia es que hace cuatro meses en la Argentina, el Estado Nacional recauda más plata que lo que aumenta la inflación. Es un poco complejo, pero a ver si lo logro explicar. La realidad es que el principal impuesto, o uno de los principales impuestos que tiene la Argentina es justamente el IVA, que es lo que vos pagás cada vez que compras algo. Entonces, cuando la recaudación empieza a subir, puede pasar por dos cosas. O porque la gente está consumiendo más, o porque aumentaron los precios, entonces lo que vos pagas de IVA, ponele, compras una gaseosa, 100 pesos, y de esos 100 pesos, 21 corresponden a impuestos. En ese caso, cuando la gaseosa pasa a valer 200 pesos, recaudás 42. Ahí es porque la gaseosa aumentó, no porque la gente compró más gaseosa. Bueno, en estos últimos cuatro meses, en la Argentina, la recaudación viene subiendo por encima de la inflación. Y eso quiere decir que se está gastando un poco más de dinero. Porque ya la gente no solo está gastando solo más, porque los precios aumentan, sino que está comprando más cosas. Ahora, cuando yo te digo esto, ¿por qué es importante para la piota? Por algo que hemos hablado muchas veces. El 90% de los fondos que tiene la provincia vienen de la Nación. Si la Nación tiene más fondos, por ende la provincia recibe más recursos. Entonces, esta buena noticia económica, que es que la gente está consumiendo un poquito más a nivel nacional, termina impactando en las cuentas de la provincia de la Tierra. También te tengo que decir, Pachi, porque no todo puede ser positivo, si no pierdo la esencia. Contarte también que lo negativo es que cuando uno mira los indicadores de consumo en La Rioja, no han mejorado. Y esto tiene que ver con los empleados públicos. Como los empleados públicos, los aumentos que tuvieron, fueron menores a la inflación, la gente en La Rioja está gastando menos. Porque tiene menos, no por otro razonamiento. Entonces, los dos elementos hay que decir. Hay una mejora a nivel país, que en el caso de La Rioja todavía no se está visualizando, porque fundamentalmente los aumentos de sueldo de los empleados públicos están por debajo del proceso inflacional. ¿Y a qué podría deberse el aumento del consumo a nivel nacional? ¿Por qué pensás que la gente podría estar consumiendo más? Aunque no sea el caso de La Rioja, ¿no? En general, lo que se está analizando mucho es que el cierre de importaciones... Vos recordá que el gobierno anterior, hasta el año 2019, el de Puntos por el Cambio, apostaba mucho a la creencia de que habría que abrir el mercado. El ejemplo más claro eran las empresas textiles, que en La Rioja lo sufrieron mucho. Hoy, las textiles no tienen importación, no tienen competencia por importación. Entonces, casi todo se consume de productos nacionales. Eso genera una mayor producción, eso genera más recursos, eso genera que la gente que está en esos sectores tenga más dinero. No es tan lineal, lo estoy simplificando, pero hay un pequeño indicio de reactivación económica donde hoy, por ejemplo, inclusive en el Parque Industrial de La Rioja, la capacidad instalada, es decir, la cantidad de máquinas que hoy se usan, ya está por encima de lo que era antes de la pandemia. Bien, entonces, vos te estás dando cuenta que hay una pequeña recuperación. Todavía, en este contexto mundial de incertidumbre, no es muy grande, pero de a poquito empiezan a verse algunos indicadores. Remarco, insisto, que en La Rioja no son esos números todavía. Bueno, veremos qué pasa con este tema, lo seguiremos, los programas que nos quedan, porque como decía, ya estamos en diciembre, y se termina el año, estamos en modo verano, modo vacaciones, también eso, Mati, qué va a pasar con las vacaciones, y estaría bueno que lo hablemos en los próximos programas. Pero ahora quiero retomar y rescatar un tema que por ahí puede llegar a ser, a ocupar la agenda del verano también, que es la vacunación, la campaña de vacunación. ¿Qué va a pasar con eso? Totalmente, me parece que como decís vos, va a ser el tema del verano, replicando algún viejo modelo de publicidad, me parece que está centrado en tratar de ver cómo hace el gobierno de La Rioja y el gobierno nacional para llegar a la mayor cantidad de gente. En el gobierno provincial hablan de entre 100.000 y 120.000 personas que tienen que ser vacunadas, ya se definió a quiénes, lo hemos charlado alguna vez, la apuesta es gente de trabajos esenciales, también la apuesta tiene que ver con la gente, obviamente el personal de salud, lo que tiene que ver con docentes, personas de más de 60 años, y personas que tengan alguna enfermedad. Ahora, hay algo a lo que le hemos prestado mucha atención, y otra cosa a la que le hemos prestado menos. Todos estos meses nos preocupamos por que salga la vacuna, que salga la vacuna, que salga la vacuna, y no le dimos tanta bolilla a las condiciones que necesita cada vacuna para poder utilizarse. Y acá viene el gran tema. En los próximos dos meses, La Rioja va a tener que tener dónde ubicar vacunas con ciertas temperaturas bajo cero que no es tan sencillo. Así que el gobierno está pensando, fundamentalmente, en la utilización de lo que tiene que ver con la SAPEM, hay SAPEM como cerdos riojanos, hay SAPEM como agroandina, que tienen grandes cámaras frigoríficas que a lo mejor podrían ser utilizadas para dejar justamente algunas de las vacunas en el interior de la provincia. Acá se viene un gran operativo donde las condiciones que va a tener que tener esa vacuna para poder mantenerse van a ser claves. Nadie se anima con una fecha, algunos dicen fines de diciembre, otros dicen enero, otros dicen febrero, pero nuestro año 2021 depende en gran parte en lo laboral, en lo económico, en lo social, de lo que pueda o no ocurrir con la vacuna en los próximos tres meses. Bueno, esperemos que suceda lo mejor, que se implemente, que se lleve a cabo sin problemas y que los resultados sean mejores que en este 2020, ¿no? Que vivimos lo que nos pasó en este año. No crees que nos vamos a ver más, abrazar un poco. Bueno, Mati, no te puedo dejar. Sí, igual es como que uno, viste, bueno, lo que todos teníamos, a mí me pasa todo el tiempo cansar en relajarte, viste, ahora flexibilizaron todo y te jugaste con alguien y ahí uno se olvida a veces, cosa que no debe suceder, de los cuidados que tenemos que ganar. Bueno, no te voy a despedir sin preguntarte qué vamos a ver mañana en el Facebook Live de Unlar TV. Mañana a las 22 en la plataforma de Unlar TV vamos a estar con Pano Navaso charlando, hablando realmente de cultura, de su rol como gestor en todo lo que tiene que ver con lo cultural, pero también su rol en los derechos humanos. Pano Navaso artista, Pano Navaso persona, Pano Navaso militante, una persona que tiene mil facetas y que vamos a tratar de recorrerlas un poco en Unlar TV este próximo jueves, mañana, 10 de la noche. Así que te espero, Pachi, como todos los jueves. Recuerden que es la plataforma de Facebook, pero que queda subido después en las diferentes plataformas de mi canal. Perfecto. Bueno, sí, un grosso pano, la verdad que, bueno, me dan ganas de ver esa entrevista también, como todas, como todos los jueves, Matías. Yo te sigo. Te agradezco, te agradezco. Tengo un afán, por lo menos. Sí. Bueno, nos vemos entonces nosotros la próxima semana, el miércoles, en un nuevo programa de Toma Notas. Sí, muchísimas gracias por la info. Abrazo enorme, Pachi. Gracias.